Días pasados salió una información, incluso el mismo gobernador Val, yo ahora voy a pedirle al vicegobernador, perdón, Adán Humberto Val, recibió a muchos vecinos de bajada grande que estaban... De la Toma Vieja. De la Toma Vieja, tenés razón. Que estaban disconformes por la traza que va a tener el puente Paraná-Santa Fe. Y esto lo habíamos reflejado incluso el año pasado, donde algunos especialistas decían que no era el lugar indicado, que encima podía perjudicar la supervivencia del túnel subcluberonandarias, entre tantas cosas, por la correntada que podía desplegarse. Lo cierto es que los vecinos esgrimen otra cosa, pero vamos por partes, ¿sí? Esto pasaba con la audiencia que tuvo el vicegobernador atendiendo algunos reclamos de los vecinos paranaenses. Tape en el aire, vamos. Concretamente es una reunión pedida por los vecinos, yo le agradezco la confianza, me parece que el planteo de ellos es muy, pero muy correcto y atendible. Desde hace mucho tiempo se están analizando distintas trazas para vincular nuestra provincia con el resto del país como alternativa fundamentalmente del transporte y del transporte de carga. Hay distintas alternativas, esta particularmente nosotros visualizamos y yo considero que la postura de los vecinos es totalmente compartida, al menos por mí, y vamos a visibilizarla a todos los paranaenses. No es una alternativa que genere beneficios directos para Paraná, no hay obras complementarias y hay una serie de perjuicios directos, ¿no?, a los vecinos en particular que viven en la zona, pero sí también a todos los vecinos de la ciudad de Paraná. Es una obra que en definitiva nos va a complicar ir a Santa Fe, porque la gente cree que va a ir a Santa Fe, al cine o de compras, mucho más fluido, pero no es así, porque el puente y el túnel van a confluir en la actual ruta 168, eso va a hacer que la ruta sea mucho más intensa y no va a haber mayor fluidez. También el acceso norte, que conocemos todos, va a estar absolutamente colapsado, por lo tanto va a ser una ruta que pasa por Paraná y no deja absolutamente nada en Paraná. Queremos que el paranense pueda opinar de esto, no se pueden llevar adelante los gobiernos de espalda a la gente, ¿no? Ellos en ningún momento fueron consultados, ni siquiera tampoco la ciudadanía de Paraná. Bueno, el balance es sumamente positivo, la verdad que venimos a buscar la amplitud en cuanto al conocimiento de esta problemática. Nos vamos con la idea de que hay alternativas para evaluar, de que es una situación que no afecta a un grupo de vecinos solamente, que somos los que representamos en esta ocasión, sino que es una problemática que debe generar la crítica de toda la ciudad de Paraná. Y vamos a apuntar con nuestras acciones justamente a esa finalidad, que es implantar el tema nuevamente. Nosotros vamos a tomar medidas de acción en el sentido de convocar a la comunidad, en particular a los colegios profesionales, a las escuelas, a los ciudadanos, a los trabajadores, a los habitantes de la ciudad de Paraná, a un debate profundo de estas cuestiones. El vicegobernador ha comprometido tratar de vehiculizar informes técnicos, contacto con los técnicos de la provincia, y eso realmente, como decía Patricia, nos alienta mucho. Ahí está venía uno de los vecinos del señor Fisman, que aparentemente la movida no quedó solamente con la recepción que tuvo el vicegobernador de la provincia, Adán Humberto Bal, sino que el raíz mediático se fue fortaleciendo, visitaron varios medios y fueron profundizando la situación. Sí, exactamente. Después estuvieron charlando conmigo para hacer una nota en el diario 1, gracias a la gente del 11TV que también compartió esta nota. Estuvimos hablando justamente con Héctor Fleischbar, justamente que él fue presidente de la vecinal hasta hace poco tiempo, y es uno de los impulsores de esta movida. También con Lisandro Zapata Soñez, que nos contaban que ellos no están en contra de la construcción del puente. En esto el vicegobernador Adán Bal coincidió con ellos, que esta obra no va a beneficiar necesariamente a los paranaenses, al contrario, va a perjudicar a los vecinos. A lo mejor la gente se imagina que va a poder pasar más rápido Santa Fe para ir al cine, para ir al shopping, pero lo cierto es que eso va a ser un camino de carga donde va a haber, según estiman los vecinos, entre 3.000 y 5.000 camiones por día que van a congestionar el acceso norte, que por supuesto van a producir mucha contaminación en la zona. Y la traza del puente está marcada en los planos, en las tres alternativas que han propuesto hasta ahora, sobre lo que es el barrio de la Toma Vieja, gente que vive ahí hace 20 años, ahí estamos viendo las imágenes. Esta traza justamente afectaría las cuadras y cortaría perpendicularmente las cuadras, no es que tampoco pasaría por ahí por el medio, sino que habría que expropiar terrenos, que esto es lo que más temen los vecinos, y realmente por eso se oponen a que el puente se haga ahí. Y justamente el lema que ellos han puesto, la consigna es sí al puente, no en la ciudad. Y en esto hay coincidido justamente el vicegobernador Adán Bal. Y esto es un dato que justamente aporta una nueva mirada a este tema, porque reciben el apoyo de la provincia a través del vicegobernador. Hay que ver, bueno, cuál sería la palabra del gobernador Gustavo Bordet frente a este tema, cuál sería el del ministro de Infraestructura, Luis Benedetto, que también han pedido a los vecinos una reunión y el vicegobernador Bal se comprometió a gestionarla. También se quieren reunir con distintos foros. Así que es un tema que hay que debatirlo y mucho, porque si se construye en esta trama de la ciudad, justamente se va... Lo que están pidiendo son básicamente las obras complementarias. Sí, se va a generar realmente todo un cambio en la fisonomía, no solo del barrio, sino de toda la zona del acceso norte. Lo que me comentaban los vecinos, que la cabecera del puente va a estar en la torre que está en calle Blas Parera, la torre más alta, y bueno, esto congestionaría también mucho el tránsito. Así que esta es la cuestión. Ellos reclaman que no se haga dentro de la ciudad, porque no tiene sentido... Que quede más afuera la traza y las cabeceras. Porque todo el tráfico va a desembocar en la Ruta 168, y bueno, no va a cumplir con eso de descongestionar, porque los autos pasan por el túnel, pasan por el puente, van a ir todos a la misma vía, y realmente va a ser un caos. Hay un gran temor por parte de los vecinos con lo relacionado a la expropiación, porque usted sabe que los valores que se utilizan para la expropiación son valores mucho menores del costo real. Entonces, por un lado, no se pagan correctamente las propiedades, es uno de los temores. El segundo es que tenemos malos ejemplos de expropiación. Ustedes saben, la Ruta 126, cuando se hizo la rotonda, se expropiaron casas quintas que luego fueron intrusadas. Lo mismo sucedió con el puente del acceso norte, el puente que cruza sobre Avenida Almacuerte. Ese no sería mi mayor temor, porque cuando hay una obra en desarrollo de esta magnitud, no hay posibilidad de intrusión. Horacio, quedó hasta, digamos, el puente. Después los terrenos fueron intrusados y hubo que sacar a la gente, después de haberse expropiado, se intrusó y sacar a la gente que ya tenía hasta electricidad en los lugares donde estaba viviendo y que obviamente habían adquirido derechos. Entonces, en este caso en particular, bueno, el tema de la expropiación es un tema importante y esperemos que el gobierno lo resuelva sin hacer...